¿Qué tal mi gente de TikTok? Su compito Estrepaquero de vuelta con otro video. En esta ocasión les traigo un video tutorial en cómo desbloquear instantáneamente las armas del pase de batalla de la temporada 2 de Warzone y Mortal Warfare 2 multijugador. Esto sirve también para las armas que tengas bloqueadas, no importa que sean las del pase de batalla o no. Va a servir para todas las armas que tengan candado, les va a servir este tutorial. Así que bueno, todos quieren usar el fusil de asalto ISO Hemlock, así que aquí les voy a mostrar cómo desbloquearlo instantáneamente, muy rápido y fácilmente. Yo ya lo tengo desbloqueado, así que bueno, voy a ponerles una demostración. Primero, ¿qué van a hacer? Van a mirar cuál arma quieren ustedes desbloquear. Yo bueno, voy a hacerlo, esta que está viendo aquí en pantalla, este es su fusil, que es la Bassneck 9K. Como pueden ver, tiene un candado, yo no la puedo elegir para usarla en multijugador o un Warzone, así que bueno, aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Lo primero que tienen que hacer es irse al menú principal. Ahí está, cuando estén en el menú aquí, que diga que debes de presionar el X, le van a presionar X y una vez que esté conectándose a multijugador, le van a presionar rápidamente el círculo para cancelar la conexión en línea. Una vez que estemos ahí, nos vamos a ir offline, nos vamos a ir a multijugador local, vamos a ir en armamento y ahora sí van a elegir una clase en la que quieran ustedes usarla, no importa, yo voy a usar esta de aquí y vamos a elegir el arma, vamos a ir a sus fusiles, acuérdense que vamos a desbloquear esta de aquí, que viene la Bassneck 9K que la tenía bloqueada, este es un ejemplo, pues se va a servir con todas las armas. Vamos a dejar presionado el L2, L2, nuevamente L2, se van presionado y ahora sí pueden renombrar el arma como ustedes quieran, como ustedes quieran, aquí le vamos a dar OK, ahí está, se guardó, ahora sí le vamos a dar círculo, todo hasta el menú principal otra vez, menú principal, ahora sí vamos a conectarlos en línea, ahora sí vamos a dejar que se conecten normalmente, ahora sí nos vamos a ir al juego, nos vamos a ir a armamento, presionamos, nos vamos a elegir en el logro número 6, lo pueden elegir en cualquier logro, no importa, en cualquier clase, yo la número 6, damos click para elegir, nos vamos a ir a sus fusiles, como pueden ver aquí está el arma, es esta arma con la que yo quería desbloquear, tenía un candado, ahora lo que vamos a hacer para equiparla, presionamos el L2, dejamos presionado el L2, y nuevamente L2, y ahora sí nos vamos hacia atrás, y como pueden ver ya está desbloqueada, así que bueno, vamos a mostrarles que está sirviendo en multijugador, lo voy a poner pausa hasta el momento del video. Bueno mi gente, aquí ya estamos en el juego, les voy a mostrar que sí podemos equipar el arma que teníamos con un candado, haciendo el glitch, ahí está, esa es la que queríamos desbloquear, que viene siendo la Bassneck nueva acá, es un subfusil, le damos en click, la elegimos, y ahorita les voy a mostrar, ahí está. Como pueden ver, la podemos usar, aunque tengamos el candado, ahora sí que pueden desbloquear todos los accesorios, subirla de nivel, pero bueno, sirve para todas las armas que tengan un candado, acuérdense, así que compártanlo con tu compi antes de que parchen este glitch, así que compártanlo, dale like, muy like, y bueno, pues regálame un follow también.